En las hojas del otoño Tú, como un ciego en laberinto tan perdido y confundido Yo, como niña soñadora no entendía tu camino El amor se va, el amor se queda Solo si lo cuidas como a tu mejor amigo El amor se va, a veces nos verá Es una gaviota cuando emigra hacia el olvido Hacia el olvido Siempre se aprende algo en la vida Esta experiencia para hacerme una mujer más desolida Y aún estás en mi adentro Como algo que aunque uno no quiere Te encuentre un amor Tú, como un loco que se queda dando vueltas en su mundo Y yo, aferrada que me quieras como sea Aunque me huye El amor se va, el amor se queda Solo si lo cuidas como a tu mejor amigo El amor se va, a veces nos verá Es una gaviota cuando emigra hacia el olvido El amor se va, el amor se queda El amor se va, a veces nos verá El amor se va, a veces nos verá El amor se va, a veces nos verá El amor se queda Se va y no dice nada El amor se va, a veces nos verá El amor se queda Se va y no dice nada El amor se va, a veces nos verá Llevando de cena En las hojas del otor Tú nos escuchas como a Dios que desvanece Mis sentidos Mis sentidos Ese es el amor, Seba Se fue